hola personas bonitas de youtube como han estado espero que super bien en esta ocasión vengo a traerles el review de la base infalible pro mate de l'oreal que yo tengo un vídeo de primera impresión que si no lo han visto se los voy a dejar aquí abajito y ya tengo como unos que serán dos meses o por ahí más o menos usando esta base ahora sí les puedo decir muchísimo más que la primera impresión porque pues la primera impresión es nada más como sientes algo nuevo en tu vida ok yo la he estado usando desde que la compré siento que ya la tengo como hasta por aquí si no es que menos como ya saben o esta base pues dice que es un terminado semi mate que supuestamente dura 24 horas que su cobertura es media y su textura es ligera bueno yo les voy a decir a mi punto de vista yo soy de mexicali y aquí pues el clima siempre está como caliente o húmedo por lo regular cuando estamos frescos estamos a los de 30 grados para abajo 30 ya no vas a estar avanzando por así decirlo y pues yo siento que esta base si tiene una media cobertura pero tú la puedes modular a que sea súper alta la cobertura yo no siento que la verdad sea semi mate yo la siento extra mate en lo personal y su textura yo no sé yo no se la siento ligera o sea no es así como que súper pesada como unas de alta gama pero si se siente que trae el maquillaje para mí una base ligera es una de la que ni se te siente en tu pie ok a mí esta base me dura fácil fácil 10 horas claro que a las 10 horas pues ya me salió brillito en la nariz si estamos en un clima moderado esta base intacta 10 horas me aguanta hasta los 40 grados centígrados que son entre los 106 y 107 fahrenheit si estamos a más de 40 grados o sea más de 107 aquí en mexicali la base me hace sudar y es a lo que voy en este momento cuando tú te aplicas esta base a menos de 40 grados a menos de 106 grados fahrenheit tú puedes sentir que está sudando pero como que esta base es como una protección en piel supongamos que si está sudando y tú sientes que está sudando pero esta base te protege y si tú tocas no está sudando como que lo detiene entre tu piel y la base y el medio quedaría lo que es tu piel la base tu piel y la base y aquí en el espacio vacío quedaría tu sudor tú puedes sentirte mojada sudada incluso puedes estar sudando todo tu cuerpo pero te toca la cara y nada y eso si estás a menos de los 40 grados esta base me encanta incluso muchísimo más que la de mac incluso muchísimo más y yo tengo la estudio fix que si me ha aguantado bastantito la única vez que lo sé fue cuando la hora vino mexicali y fue para probarla y ese día pues tuvo algo caliente y me aguantó hace poco me probaron la school en mac estábamos a menos de 40 grados y se me chorreó toda la base estuve estuve en mac me la probaron salí y ya la traía toda escurrida o sea no puede ser posible y esta no l'oreal siempre ha sido muy buena base nadie me está patrocinando nada lo digo en mi experiencia personal no sé si ustedes me sigan desde mi inicio al inicio mi base favorita también era de l'oreal era la amorfos mate la descontinuaron y bendita sea que conocí esto yo les súper recomiendo esta base si tienes piel grasa si tienes piel mixta y si tienes piel seca yo tengo la piel de si de seca a mixta y me va muy bien a menos de que haga demasiado calor pero pues 40 grados no hay en todo méxico en toda la república y me aguanta eso es lo que les quería compartir pues porque muchos tienen la duda de que si te aguantan cremas extremos a mí estabas me ayuda muchísimo aquí en mexicali que está hirviendo entonces si tenías esa duda te aguantar y si eres de piel grasa y vives en un lugar fresco obviamente te aguantar tengo amigas que les aguanta como siete horas que les aguanta 12 horas incluso más pero pues depende de su tipo de piel y de donde vivan no igual por aquí les voy a dejar abajo los reviews de mis amigas que ya hicieron una review para que vayan a verlo y pues si les interesa a ver el tono que tengo es el 102 shell beige y el mac soy nw 20 no sé si eso les vaya a servir pero se los quería compartir aunque la base no es tan cara y si vale la pena y pues hasta aquí el vídeo del día de hoy espero les haya sido de utilidad y nos vemos después más personas bonitas de youtube los quiero si quieren saber que el avión estoy utilizando es el royal lazalia de marca y es este y y